la historia que les voy a contar hoy es muy triste camaradas y amigos especialmente para todos los veteranos de guerra reciban un saludo y en esta ocasión quiero saludar a todos los soldados a todos los veteranos del destacamento militar número uno ya que fuimos la zona más aguerrida más combatiente más experimentada en el combate y ya que en chalatenango nosotros fuimos los que enfrentamos cara a cara al enemigo más cruel que en otros departamentos los dos departamentos que estaban bien asereados por los terroristas era morazán y chalatenango y los que estuvimos en los cuarteles de que pertenecen a morazán y chalatenango sabemos lo que es el combate sabemos lo que sufrimos y lo que vivimos aquellos momentos difíciles que tuvimos que enfrentar este en en el combate estábamos ayer que nos reunimos con mi camarada wilfredo aquino y que le a quien le llamábamos galillo ese era el indicativo de él de galillo y yo me sentí tan feliz ayer créanme que ayer fue un día muy conmemorativo para mí ayer fue sábado 20 de marzo después de tantos años nos venimos a encontrar ya con mi camarada con mi camarada bartelvis sólo nos vimos por por video llamada muy feliz los queremos muchos de todos en general en la sección de pertenece donde pertenecimos nosotros todos nos queríamos todos excepto un cabo este cabo era tan rústico que ese peleaba con cualquiera no podía leer nosotros nos sorprendemos que como es que éste fue a sacar el curso de cabo y fue lo único que pudo pasar excepto él él este luego lo recordamos y no lo echamos de menos lo extrañamos también porque nos hace falta la noche estuvimos hablando con mi camarada y nos hace falta extrañamos aquellos momentos que siempre tiene que ver alguien que nos la hacía de cuadritos este cabo les voy a contar les iba a contar otra historia pero voy a contar esta está tan buena buenísima quédate hasta el final porque te va a gustar hay tantas historias que usted si no se suscriben este canal es su decisión verdad pero esta historia que les voy a contar que ya me vino recuerdo porque a mí se me olvidan ya muchas cosas les voy a contar la historia de este cabo que llamamos tepocate pues todos nos llevamos bien menos el cabo tepocate un día estábamos eso fue como a las dos de la tarde estábamos en la cuadra de la de seguridad y no había ningún sargento efectivo solamente estábamos cabos cosas así entonces vino el vato el tepocate y yo verdad estaba joven entre medio de la cuadra de seguridad que la compartíamos con los de apoyo de combate la consiguiente nos dividía solamente unos palos de marañón ahí ahí y unas un chorro de agua donde nosotros vamos a llenar agua para beber y de ahí para allá la otra cuadra que estaba ahí era la sección del grupo goes pues este cabo esta vez este a veces yo me pongo a recordar digo yo que les voy a contar de historia a mis amigos que miran mi canal que están suscritos a mi canal pues hay tantas historias que al ponerse uno recordar son casi infinitas porque no tienen fin que yo lo conté al principio cuando comienzas a decir algo prepárate porque viene una un recuerdo viene otro y tras otro y entre el fin de tanto uno dice que voy a contar hoy me acuerdo de esto me acuerdo del otro pues esta vez les voy a contar algo que pasó con el cabo tepocate como muchos quieren escuchar estas historias se las vamos a contar verdad y hay muchas historias unas tristes otras bonitas y pues esta vez yo estaba en así en el corredor de la de la cuadra de seguridad porque la cuadra de seguridad compartíamos la cuadra con con los de apoyo estaba las argentinas de de la compañía de apoyo de combate en ese tiempo estaba el teniente rivas bonillas ahora creo que eso no sé si es coronel o general por ahí lo cargo en una foto y hoy se me olvida siempre mostrárselos quién es luis rivas bonilla es posible que la busque ahorita se las ponga de perfil para que ustedes vean quién era luis rivas bonilla cuando él era teniente ahora yo creo que es coronel o general parece pero el caso es de que estábamos nosotros allí verdad recién venía mi camarada de la misma promoción parece que era ramírez ramos estábamos los dos platicando verdad porque aquel acababa de venir de sacar el curso de cabo y cuando llegó ahí estamos platicando los dos y le dije cómo te juega camarada bien me dijo que el verdad platicando los dos ahí estábamos cuando aparece tepocaté me en eso el tepocaté venía llegando de licencia creo que si llegando de licencia venía y como era bolito el cabo tepocaté quiero que quiero describirse los como era el cabo tepocaté era un un soldado bueno era cabo verdad era era chaparrito morenito pelo liso tenía ojos negros labios negros para caminar caminaba cascorpos más un piscar cascorpos para que pies cruzados verdad este cuando lo vi y de hecho yo creo que le caía mal yo y todos los demás le caíamos mal a este cabo este cabo cuando llegó de licencia nosotros sabemos que era bolo y la mitad de otro pues este cabo cuando llegó a la cuadra yo le sentí el patincito que traía cruda todavía de la licencia entonces yo me puse bromeando bromeando con mi otro camarada ramírez ramos me puse a cantar esta canción y dice hablando de bolitos y moteros se fueron fabricando los culeros y me escuchó me escuchó el capo solo se fue a poner el uniforme y a ratito con ver niña que se lo llevaba el diablo porque yo sinceramente yo me puse a cantar eso así por bromearlo y por hurgarlo porque sabíamos que con todo mundo no se llevaba bien no sino más venía uniformado con con la jinetilla así me dijo sabes que me dice la puerta fruta nos vamos a ver que ahorita medio le dije yo usted sabe que no está joven verdad eso era deporte y yo en el cuartel eso sí lo tenía me enseñaron que cuando alguien me dijera algo si se trataba de darse de los guantes no retroceder eso me lo enseñó un hermano mío que estuvo en la atlacat verdad este de hecho saludos a los comandos zebras del batallón atlacat sebre y 3 era mi hermano este pues el caso verdad que me había enseñado eso y sale el cabo y me dijo hoy nos vamos a patear el culo medio lo vamos a patear él le dijo sí verdad y diciendo eso ramírez ramos solo se hizo para un lado y le dijo no te vayas a oponer con este porque éste sí le gusta pelear era yo yo cuando estaba joven crecí en un ambiente en la vida civil donde todos los días con los demás chamacos nos nos agarrábamos a los guantazos verdad yo soy yo soy de manos zurda yo no yo no soy así como le hacen los derechos para usted que no sabía verdad amigo este y no yo yo me pongo aquí aquí en mi posición entonces empieza aquel vato a con las jinetas pues con las jinetas puestas y empieza que el vato a tirarme y me decía para darte como hombre pues desgraciado me decía al cabo para que como le dio a usted que quería pelear ahora tire y como los hallábamos bueno yo sí sabía cómo tirarle pero él que se cuadraba aquí a la derecha quedábamos disparejos entonces en una de esas que se descuida le suelto el surdazo y se lo pego y entonces yo creo que ese fue un gran chiripón decimos los salvadoreños fue una gran casualidad que le logré poner el sello salvadoreño en la mera frente lo puse cuando le puse el sello salvadoreño los que no usted logra pegar con los peleoneros verdad entonces no le estoy recomendando que vaya a poner este sello el sello salvadoreño nosotros lo conocemos como éste cuando usted pega con un cachimbazo y lo pega en la frente le está poniendo el sello salvadoreño entonces porque nosotros los salvadoreños les gusta es verdad algunos verdad no está en aquel tiempo ahora no sé pero el caso es de que le pongo el sello salvadoreño el vato en la frente cuando se lo pongo bien asentado no volvió por otro cuando no volvió por otro y se fue tras traviando hasta que cayó cuando cayó fue a caerle a un atrás a otro que estaba durmiendo no me acuerdo como le dieran a mayor le decíamos ante soldados después le voy a caer bueno en eso estábamos cuando llega el sargento de sección de compañía no vallando en ese estilo y entonces y dice dice el talento el diablito el talento contreras ya me acuerdo el nombre de él dice dice el talento qué pasa aquí nada le dije yo no pasa nada y ya que todavía no se levantaba del gran cachimbazo cuando se levanta le pregunta qué está pasando acá les digo ella le dijo va llegando de licencia decime por qué comenzó todo porque siempre hay una investigación por qué pasó todo me preguntó a mí qué pasó aquí yo le dije él venía llegando de licencia yo estoy con ramírez ramos acá platicando al verlo yo me puse a cantar esta canción le dijo cuál canción estaba cantando medio le dije yo estaba cantando hablando de bolitos y moteros y el talento le gustó la canción que le dice a con que por eso que tuviste de problema le doy parte que sí me diario y no favor lo pues desgraciado le digo así verdad veniste para acá le digo y les va a meter mil quinientas medio metemele mil quinientas ahí en esa pared me estoy huyendo contra la pared y lo agarro yo hermano le digo ahora sí cabito dos millones lo agarro hasta que se apió las mil quinientas mire bien sudadito entonces y me dijo esta me la vas a pagar en la noche maldito cuando pasó eso yo no lo tomé en broma porque dentro del ejército las cosas no son bromas todas él me salve que yo me dijo esta noche te voy a matar me digo así verdad le dije yo pues esta noche nos vamos a matar le dije yo verdad joven yo era joven pero este me gustaba gatear pues con los gatos este en el cuartel pelé como dos veces con con otro loco allá adentro entonces si no le voy a decir que uno es gallo que sólo voy a traer no la primera vez que yo pelé tenía parece que un mes tenía estar de alta yo cuando tuve o tuve un percance con otro camarada de santana ese me metió un cachimbazo me lo pegó aquí bien puestecito me lo puso me dejó hasta viendo luces aquel pero eso sí que el mejor camarón se lo lleva a la corriente también esa es otra historia que les voy a contar después no le voy a tocar esa le voy a tocar seguir tocando la del el cabo tepocate después le vamos a contar esta otra pues eso lo que pasó es de que el cabo me sentenció bueno ahí se quedó todo cansado bien relax con sus 1500 bien sudado y creo que se fue a bañar bueno lo que pasó verdad yo me fui para la sección de los morteros y bueno me llevé esa cosa en la cabeza que me había dicho que me iba a matar bueno entonces le dije yo a ramírez ramos mirarle yo si va este vato yo creo que la tomó en serio entonces me dijo que él no te descuide solamente prestarle atención lo que te dijo me voy yo estando allá en la sección de los morteros arriba en la lomita que está allí en ese tiempo le conté yo a a mi sargento balte el de la sección de los morteros le dije yo dice mi sargento que me pasó este problema ahorita y me dijo él y que te pasó vos culerito me dijo porque así los trataba él que te pasó pues culerito me dijo verdad entonces le yo dije que estando allá abajo estábamos con ramírez ramos le dije si verdad platicando los dos y nos pasó lo que les acabo de contar a ustedes y me dijo él no te tenía que decir eso me dijo porque eso es grave que te haya dicho que esta noche te iba a matar entonces yo le dije él sabe la hora de turno que yo llevo en la noche en mis sargentos le me dijo él vos no te preocupes medio ese no se lleva con nadie y ese todo el ocho años tenía que acabo de estar de alta y nunca había podido progresar en nada ni cuando yo estuve ahí fue a intentar pasar el curso de sus sargentos dos veces las dos veces las mayor desgraciado y no sé por qué si no tenía escuela o qué le pasaba era totalmente mente cuadrada no sé pero el caso es verdad de que llegó la hora de las yo llevaba el turno de las 11 a la junta siempre y me tocaba ese turno este de las 11 a la junta lo lleva ya todos teníamos el turno que nosotros llevábamos pues porque bartel y mi camarada mi hermano y camarada porque yo los quiero mucho a ellos a todos los que estuvimos de alta hayas estado en el batallón que hayas estado viejo te quiero como mi hermano porque somos militares hasta el día de nuestra muerte pues con estos camaradas yo les cuento nos queríamos tanto que compartíamos una tortilla todos si no había que hartarnos esa tortilla la comíamos entre todos un bocadito la comíamos por eso aprendimos a querernos menos del cabo tepocate el cabo cabrón nunca nos quiso a nadie y de hecho mi camarada me acaba de contar que está con él tuvo problemas el cabo este nombre terrible el muchacho bueno pues para no cansar la verdad este mi camarada bartel vi llevaba el turno de las 9 a las 11 era el turno que todas las noches llevaba me acuerdo que bartel vi llevaba de las 9 a las 11 yo llevaba de las 11 a la una igual calchía llevaba de la una a las tres y galillo llevaba de las tres a las cinco y eso era el rol de todas las noches ya todos estábamos acostumbrados hasta el turno llevamos y estatus ya no había ni que formar en la noche jula no lleva turno de mi sargento bartel ya sabía bien dice no tengo nada que decirles todos saben el turno que hay que llevar solamente vamos a estar preparados para lo que pase esta noche de otra forma todos ya saben las consignas pues esa noche que yo llevaba el turno siempre de las 11 a la una el cabo ya me había sentenciado me dijo mi sargento vos no te preocupes me dio este no se quiere con nadie esta noche vamos a arreglar problemas con él usted sabe el uniforme se respeta el grado se respeta pero hay hay un dicho y quien no es un cualquier dicho de grado a grado de empleo a empleo dentro de la fuerza armada puedes tú ser un soldado pero si estás de turno de esa hora de las de turno a la noche puede llegar un coronel puede llegar un general incluso el mismo presidente pero si no te obedece cuando le mandas alto y sigue caminando vos le decís el santo diseña y él no te lo responde vos tenés todo el derecho de encañonar el fusil y suerte tiene si no le disparas pero si no te responde quién es porque tú le preguntas quién vive él te tiene que decir tropa amiga tú le das el santo diseña tuyo él te tiene que responder con la respuesta que tú conoces pero si estén y puede ser general si no te da la respuesta que vos te esperas vos estás en todo tu derecho y vengues clavártelo porque no te respondió la clase el santo diseña ya tengo contar por qué puede ser quien sea pero de grado a grado empleo empleo dentro de la fuerza armada cuando estás de turno tú eres el general tú eres el que manda en ese momento tú tienes el poder absoluto en tus manos está la vida del que viene de frente sea quien sea no importa quién sea estaba de turno dentro de la fuerza armada te tocaba actuar si ese que venía y le mandaba alto y él no se paraba le da le pedía el santo dicen y no te lo daba no hay ley que te castigue no existe en ninguna parte del mundo porque tú eres la máxima autoridad en la tierra no es cualquier cosa el soldado que está de turno en la noche es la máxima autoridad en el país y esto es en todos los países pues esta noche este cabo yo estaba él sabía bien el turno que yo llevaba llegó como eso a las once y media pero él no se esperaba que yo ya le había contado a mi superior lo que estaba pasando yo lo que podía pasar porque yo sabía que cuando yo estuviera haciendo turno yo me lo iba a acabar no era tales que él me iba a llegar a matar ese era el problema fíjese bien usted que está viendo este vídeo mire bien lo que está pasando allí no voy a hacer yo el muerto ahí iba a ser el cabo el muerto por por esto mire estando yo en turno él podía ser un coronel pero si yo le mandaba alto que yo estoy como máxima autoridad en ese momento él no me obedece yo no hay ninguna ley puede ser militar puede ser un guerrillero puede ser quien se sea la línea que el soldado te marca la tenés que obedecer esa era la que llevaba perdida el cabo lo salvó mi sargento esa noche y sabe por qué porque yo vi que venía un bulto yo ya sabía que estaba sentenciado que él me iba a llegar a matar mire cómo iba a perder la vida este cabo esa noche mire yo estaba en una trinchera él no estaba en una trinchera él venía de allá abajito de la cuadra venía entonces yo le había dicho a mi sargento mi sargento ahí se estuvo me dijo voy a ver si es verdad me dijo que va a venir si viene me dijo no le vayas a hacer nada porque vos sos la máxima autoridad en este momento entonces para no hacerle larga la historia llega el cabrón como eso la once y media llegó yo era la máxima autoridad él era un delincuente en ese momento era un transgresor cuando yo le dije quién vive yo ya lo tenía encañonado mire mire qué facilito me iba a caer el pajarito cuando yo le dije quién vive porque yo sabía que él me había sentenciado claro me lo había dicho esta noche te mato entonces yo ya sabía yo estaba pendiente entonces hay un dicho que dice que guerra cantada no muere soldado pues cuando yo le dije quién vive yo ya lo tenía mire bien alineadito y si ese pecado me lo iba a llevar esa noche pero pero uno siempre tiene que ser responsable cualquier cosa que pasa hay que contarla como novedad a su sufrimiento entonces yo se lo ya lo había dicho mis talentos medio aquí me voy a estar contigo medio esta noche me dijo vas a ver lo que va a pasar él se metió porque estábamos unos hoyos de los morteros él allí estaba seguro que iba a llegar este cabo cuando llegó y yo le dije alto me dijo le dije yo quién vive voy a repetir con el m16 me dijo voy a saber a lo que vengo me dijo pero como yo estaba mis talentos ahí conmigo yo lo dejé topar él no traía ni fusil nada no traía nada si él venía mire ve el yo no sé cuál era la idea de él que quería llegar esa noche pues esa noche cuando pasó esto este sale mis talentos cuando ya llegó cerquita lo tenía 10 a unos 10 metros cuando se va dando cuenta que estaba mis talentos le dice alto se asustó el cabrón cuando le dijo alto le dio firme cuando le dijo firme se le deja ir mis talentos con la primer patada en el mero pecho de la pegó así que voy a matar venir le dijo para que el gran paletazo que le metió en el pecho se bien sentadito lo hizo retroceder sin darle paja a usted como 10 metros para atrás para te le dijo y cuando se paró y a mi altura carrera madre en ese ratito firme otra vez se le deja ir con el sello salvadoreño en el pecho con aquellos cachimbados y los capítulos para atrás miren para no cansarles ese cabo no fue a parar a la enfermería esa noche porque mis talentos sabía dónde le estaba pegando le ha metido una cachimbiada mis talentos pero está leyada de hombre le metió mi talento valte si está viendo este vídeo gracias mis talentos lo queremos lo quiero y lo respetamos usted es un gran héroe fue lo mejor que tuvo la cuarta brigada de infantería quiero que sepa que cada vez si usted está viendo este vídeo valte escobar hoy yo ya soy un civil usted quizás todavía está en la cuarta brigada o no sé dónde está quiero que sepa que esa noche usted hizo un gran trabajo me libró a mí y lo libró a y le libró a te pocate muchas gracias porque de verdad usted hizo lo mejor excelente trabajo lo que estoy contando usted sabe que no es mentira usted sabe que es verdad lo que estoy diciendo esa noche camaradas yo no iba a morir porque yo era la máxima autoridad en el turno y si estás viendo este vídeo y vos sos te pocate yo quiero decirte que siempre te quisimos pero te portaste mal con toda la tropa te portaste mal con toda la sección de los morteros todos te respetábamos pero tú nunca nos quisiste apreciar ni apoyar todo el tiempo te quisiste sobrepasar pero estamos acá contando esta historia quizás estás viendo este vídeo y quizás vos sos juan porque así te llamabas me acuerdo que sí yo se me olvidan ya muchas cosas pero si si estás viendo este vídeo ya yo quiero decirte que no fue mi intención solamente en ese tiempo éramos jóvenes pero ahora ya estamos en muchos años después y usted que está viendo este vídeo muchas gracias porque ustedes saben lo que nosotros aparte de este momento que les acabo de contar de historia ustedes saben que estuvimos en el campo de batalla en chalatenango por defender la integridad de nuestro territorio y la soberanía nacional de nuestro país luchamos hasta con la última gota de sudor y por qué no decirlo con la última gota de nuestra sangre que es nuestra vida pasamos momentos felices pero también pasamos momentos como el que les acabo de contar en este vídeo el cabo tepocate fue un cabo que hasta hoy yo no alcanzo a comprender cómo llegó a ser cabo este soldado si nunca supo tratar a un compañero de combate siempre nos trataba como inferiores cuando nosotros no tuvimos la culpa que no tuviera escuela nosotros teníamos escuela y eso estábamos hablando con mi camarada galillo valió la pena ir a la escuela joven que si estás ahí en el salvador o donde quiera que estés no falles a la escuela ve estudia gradúate no te conforme con sexto grado o con noveno grado o con primer año o con ser un bachiller no te conforme porque nosotros en aquel entonces yo lo he dicho siempre yo no tengo mucho estudio solo tengo octavo grado y con ese octavo grado fui un gran elemento en la fuerza armada no anduve en la línea de juego como anduvieron los otros camaradas que no tenían escuela muchos porque no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela por causa de esta delincuencia que nos azotó mal llamados ejércitos del pueblo basura del pueblo podría decir yo terengos gente ignorante muchas vidas se perdieron a causa de esta delincuencia que nos azotó lamentablemente no les puedo llamar más que delincuentes clandestinos terroristas engaña gente por culpa de esos delincuentes pueblos salvadoreños nosotros estuvimos en la línea de juego en las llamas del infierno por eso dice un dicho cuando yo muera voy directo al cielo porque en el infierno ya estuve saludos pueblo salvadoreño muchas gracias por quedarse hasta el final de este video y próximamente les voy a estar contando más historias que a ustedes les agrada y a nosotros nos place contárselas para que usted sepa las cosas que vivimos dentro del ejército de aquel glorioso ejército del cual yo me siento orgulloso de haber sido parte de ese poderoso ejército que combatió con fuerzas con valentía con valor con disciplina y con lealtad a nuestro pueblo salvadoreño muchas gracias cosas como la que les acabo de contar quizás se dieron en otros cuarteles pero esta es única nos vemos en el próximo video muchas gracias saludos a todos los veteranos de la fuerza armada especialmente mis hermanos de la cuarta brigada de invantería y el destacamento militar número uno y saludos a todos los veteranos de los viris de los destacamentos de la tercera brigada cuarto destacamento militar número cuatro allá los camaradas de San Zuntepeque los que estuvieron prestando servicio allá en cabañas que anduvimos juntos luchando para que nuestro país esa bandera azul y blanco siga flameando en nuestro país y no una basura de bandera que es formada por sangre no como la bandera azul y blanco la que dice Dios unión y libertad que Dios me los bendiga pueblo